Música Energíosidad es nuestro programa, tu programa, recuérdalo, la parte con la cual más me desenvuelvo, que es mi especialización, energía, y de eso trato de hablar más, porque no me gusta hablar de lo que no sé. Bien, entonces, el sábado pasado, en el programa del sábado pasado, le había dado algunos tips de ahorro, de energía eléctrica en las casas, sin inversión, en este caso, le hablé sobre el consumo fantasma. Ah, ¿quieres saber qué es el consumo fantasma? Bueno, te voy a invitar ahora a que busque el programa pasado, porque imagínate, no puedo hacer el programa pasado hoy. Entonces, búscalo en nuestras redes, así mismo, en Ría y Economía, tanto en Facebook, en Twitter, y en Instagram, y en YouTube, búscalo, para que sepa sobre el ahorro fantasma, el consumo fantasma, o consumo en stand-by, o consumo en espera. y ahí puede tener un ahorro que puede llegar hasta un 16%, pero, en este momento, te hablaré de otro tip de ahorro. Me gusta estar cómodo, por si acaso, que yo soy un poco informal, me gusta estar cómodo, en confianza. Y es con la luminaria. Ok, sí, sé que posiblemente he escuchado mucho, que estén hablando, no, que no dejes luz encendida, que este bombillo apágalo. Sí, eso es verdad. Déjame decirte, las luminarias, que son las bombillas, o los bombillos, como decimos aquí en Dominicana, pueden representar, en el consumo de tu factura eléctrica, hasta un 15%, y más dependiendo. Es decir, que si tú pagas 100 pesos en tu factura, 15 pesos son de bombillos, más o menos. ¿De acuerdo? Ah, entonces, ahí ya tenemos una idea de cómo ahorrar algo. Mira, si tú te le, y mira, si lo sumas con el consumo fantasma, que puede llegar hasta un 16%, pero va desde un 5% a un 16%, suponiendo que el consumo fantasma tuyo, tenga un 5%, es lo mínimo, porque tú desconectas todo y eso. Y la luminaria, ahí todavía no ha hecho medidas de eficiencia. Está consumiendo mucho en luminaria, hasta un 15, ya tú tienes un 20% ahí. Si es de 100 pesos, ya tú tienes 20 pesos, que sabes cómo administrarlo. Digo 20 pesos, porque es el 20% de 100, son 20 pesos. Bien, 20% de 1.000, son 200, por ejemplo. Entonces, ¿cómo así? Claro, cada luminaria, cada bombillo que tú vas a comprar, en el colmado, en el supermercado, en la tienda, donde sea, tienen un valor importantísimo, que nos sirve para saber cuál consume más y cuál consume menos. ¿Qué es la potencia? Lo va, tío. Bueno, a algunos les gusta decirlo en inglés, what? Si te gusta en inglés, que se oye más fino, más popi, what? pero si te gusta en español, y que se oye más castellanizado, es vatio. Entonces, ese número está en la caja. Todos los bombillos deben tener ese, ese número. Pueden faltarle otro valor, pero ese número lo visten todos. Entonces, busca siempre el que consume menos, o el que tiene el número menos, el menor, el número más bajito, para que me sigan la idea. Bien, entonces, si tú ves, se te ha ido un bombillo en casa, y quieres comprar un bombillo, va, ah, ¿cuál tú tienes? Pregunta, ¿cuál tú tienes? Ya sea en el colmado, el supermercado, ¿cuál tú tienes? Dame verlo. Ves uno, que tiene en vatio, en watts, lo dice así, un watt, ah, que es 50 watts, y tienes otro, que son 9 watts, te recomiendo, que elige el de 9, porque, va a consumir menos, cuando lo encienda. Ah, pero viene el asunto, que posiblemente, este de 9 watts, de 9 watts, cueste, 50 pesos, es suponiendo, y este, de 50 watts, 50 watts, cueste, 10 pesos, entonces, la persona se descanta, es decir, elige este, 50 watts, 50 watts, porque es más barato, pero a la larga, lo paga en la factura eléctrica. ¿De acuerdo? Paga más, a la larga, aunque en ese momento, pagaste menos, pero a la larga, lo paga más caro, en la factura eléctrica. Entonces, te conviene más, que pague un chism, un chism, en el momento, de comprar el bombillo, o la luminaria, porque a la larga, cuando lo tenga en casa, va a consumir menos, por lo tanto, vas a pagar menos, la factura eléctrica, y más ahora, que están desmontando, el subsidio, como comenté, en el programa pasado, ahora en enero, aumentó la factura eléctrica, revísala, que te aumentó. Bien, yo la reviso siempre, cada vez que voy a pagar. Pagábamos, antes, 4.44 pesos, lo de bajo consumo residencial. En noviembre pasado, le hicieron un aumento, lo aumentaron a 4.89, pero ahora en enero, ahora de nuevo, lo aumentaron de nuevo, a 5.66, o 5.89, dependiendo la distribuidora, o sea, de sur, del norte, y de este, que tienen un precio diferente. Entonces, en abril, te la van a aumentar de nuevo, es decir, cada tres meses, la van a aumentar, hasta el 2026, así fue que dijeron, esas son partes del cambio. Esa realmente es una, esa es la verdadera reforma fiscal. El presidente Luis Abinader, en los medios televisivos, anunció que sería imposible mantener este subsidio en el sector eléctrico, de igual forma en los combustibles. pero si vamos a ver, aquí los grandes beneficiarios, del subsidio, de los combustibles, han sido los que pueden pagar, los que no pueden pagar, han sido los más perjudicados, porque los de abajo, están pagando, por los de arriba, e inclusive el plan que existe, de desmontar el subsidio, de lo eléctrico, se va a hacer, de abajo hacia arriba, en vez de hacerlo, de arriba hacia abajo, cuando digo, de arriba, de abajo hacia arriba, es que nosotros, la clase media baja, somos los primeros, que vamos a sufrir, la investida, de la factura eléctrica, luego serán los empresarios, cuando entendemos, que debería ser, al revés, que los que más pueden, son los que deberían, de empezar a pagar más, si, de hecho, en ese mismo tenor, de lo que está comentando, de la tarifa, la factura eléctrica, es así, si buscan, en el aumento de noviembre, en el aumento de ahora de enero, se le aumentó más, en término porcentual, que también es, en término, monetario, verdad, en término porcentual, se le aumentó más, a los que consumimos menos, que vamos, los que consumimos menos, vamos, de 0 a 200 kilowatts hora de consumo, en ese rango, fue el mayor aumento, a los que consumen más, por encima de 500, 600, 700 kilowatts hora, el porcentaje de aumento, es menos, que va acorde a lo que, estaba comentando el compañero Omar, los que más consumen, el aumento, el porcentaje menos, y algo que, hacía énfasis, el representante de la UAS, en el pacto eléctrico, era mantener, o no quitar, el subsidio cruzado, que hay, que es eso, a los que pagaban más, los que consumían más, aunque, son menos, en términos de, de cantidad, de consumidores, por ejemplo, tenemos, 10 personas, de esas 10 personas, 3, tienen fábrica, 7, no tienen fábrica, solo tienen casa, si vemos, 7, son más que 3, en cuanto, a cantidad de vivienda, pero estos 3, consumen más que esos, 7, es lo que pasa también, en el mundo real, los que mayor consumen, son menos, en cuanto a cantidad, cantidad de ubicaciones, pero consumen más, que todas las casas, las casas, son más del 70%, entonces, a ellos que consumen menos, se les cobraba, un poquito más, subvencionando, a los que consumían menos, eso que llaman, un subsidio cruzado, que, por lo que veo, se lo van a llevar, lo van a quitar. Esta tarde, estuvo reunido, el presidente, Luis Abinader, con las diferentes fuerzas, y partidos, de la República Dominicana, y el tema, principal, fue el tema, haitiano, es un tema, que de igual forma, bueno, en esta semana, estuvo, en la agenda, del presidente, Luis Abinader, Allá, estuvieron, como ya repetí, los diferentes, representantes, de las diferentes fuerzas, políticas, de la República Dominicana, estudiando, lo que es, la seguridad, nacional, y el presidente, siempre, escuchando, una, una segunda, campana, antes de tomar, decisiones, son de las cosas, buenas, que, ha caracterizado, a nuestro presidente, Luis Abinader, el resultado, de todo esto, es, que la República Dominicana, no tiene, una solución, para la crisis, haitiana, y se le pide, como ya, ha pasado, en ocasiones, anteriores, se le pide, a la comunidad, internacional, que acuda, al auxilio, del vecino, país, de Haití, de hecho, países, de esta comunidad, internacional, son causantes, del descalabro, de ese país, como tal, si claro, este, todos esos países, han sido, lo que sean, mayormente, Francia, entre otros países, Estados Unidos, lo que se han beneficiado, mayormente, de la crisis, y de la pobredumbre, del, pobre, pueblo, haitiano, porque, dame, acepte este comentario, Omar, que, muchas personas, se encuentran extraños, y no creen, que Haití, en su momento, años pasados, fue, el país más rico, de aquí de América, la colonia más rica, de aquí de América, se encuentran algo extraño, como así, de hecho, no hace mucho, creíse, ese comentario, a una persona, y se sorprendió, es verdad, yo le dije, mira, Estados Unidos hoy, es un país poderoso, es verdad, sí, el más poderoso, ok, Haití, en su momento, 1800 y tanto, era de Estados Unidos, y ahora, por lo menos, era una colonia rica, aquí en América, que ayudó a financiar, tanto, con recursos monetarios, como con logística, como con soldados, en la independencia, de muchos países de América, porque él, ayudó a Simón Bolívar, que fue libertador, de varios países de América, entonces, eso es parte de la historia, ¿qué tema hay con Haití? Bueno, que su independencia, le costó demasiado, porque los países, del cual se independizó, no le reconocían, y otra potencia, en solidaridad, con el país, del cual se independizó, entonces, hicieron un cerco, a Haití, y por ahí viene, el descalabro. Sí, vale la pena, decir, que Haití, fue el primer país, de todo el mundo, de raza negra, en conseguir su independencia, 1805, 1806, y de igual forma, fueron los primeros, el primer país, que estuvo su constitución, que Haití realmente, como fue bloqueada, por todos esos países, que se aprovecharon, de su condición, ahora son los mismos, que le han dado la espalda, y le han dejado ese problema, a la República Dominicana, Luis Abinader, no puede ser, imagínate, un país pobre, cargando con otro país pobre, ¿dónde llegaremos? Mira, gran parte, del presupuesto, dirigido, al sector salud, se va, en el tema, de las parturientas, en las salas de emergencias, de los hospitales, escuché, que el 70% del presupuesto, se está agotando, con las parturientas, haitianas, es mucho eso, entonces, ¿qué ha pasado? Ahora, lo que se implementó, en este gobierno, fue, poner, militares, en los hospitales, para tratar, por ahí entra un tema humano, sí, entra un tema humano, para tratar de impedir, que las parturientas, dieran a luz, en la República Dominicana, ahora, ¿qué están haciendo, las parturientas? Están, yendo a los hospitales, después de las 7 de la noche, y de madrugada, de ahí en la prensa. Exacto, porque ya, después de este horario, ya no hay un servicio militar ahí, para, para hacer su trabajo, pero, de todas formas, entra el tema humano, como tú dijiste, que cuando alguien está dando luz, hasta un animal, esto es algo, que, que realmente tiene mucha sensibilidad. Yo soy de los que piensan, que mejor, y así debe ser, que el Estado, las autoridades, independientemente de las que estén, en el momento, en este momento está el que está, las autoridades, deben, hacer cumplir la ley, desde la frontera, porque, no es un secreto, que hay mafias, que traen a esas parturientas, para ir aquí, y les cobran, han salido reportajes, que se han hecho viral, que pagan tanto, para venir a parir aquí, entonces, creo, que, lo más adecuado, lo más idóneo, es, que hagan cumplir la ley, primero, eliminando a las mafias, porque, si han salido reportajes, de, haitianos, que dicen, cuánto pagan, no es verdad, que los, los departamentos de investigación, no van a saber, o no van a poder investigar, cómo es, que vienen, y quién es que, las traen, lo que pasa, es que posiblemente, digo yo posiblemente, sea parte de alguna autoridad, o tenga alguna influencia, o algo, pero, es por ahí, que hay que empezar, cortando ese tipo de mafia, y hacer cumplir la ley, que tiene cada país, de inmigración, pero, ya luego que está, algo difícil, pero bueno, hacer cumplir la ley. Realmente, la mayor inversión, debe estar, puesta, ahora mismo, en la frontera, tratar de que ese presupuesto, vaya un poco más, a la frontera, para, impedir, que ilegales, haitianos, crucen a la República Dominicana, a dar a luz, porque inmediatamente, ya se convierte, en una carga, y en un problema, para el gobierno, dominicano, y que ataquen las mafias, que ataquen, atacar las mafias, se hacen ejemplos, tú verás que otros, ya no se motivan a hacerlo, eso, eso es muy importante, pero todavía aquí, estamos, viviendo un poco, de ese periodo, de Trujillo, donde los militares, están por encima, de la ley, y, tienen sus propias, reglas de juego, cuidado, porque ahora, hay varios militares, envueltos, y de hecho, están presos, en prisión preventiva, claro está, porque están envueltos, en casos, que ahí, han perdido, un poco, de poder, porque están, generales, incluso, que se creían dioses, están, cumpliendo, prisión preventiva, con un nuevo caso, de corrupción, de eso, si, eso es lo que hay que, saber, cómo se va a llevar, porque, esos militares, tienen sus propias, cortes, un militar, ahora mismo, se le están, dando, medidas de coerción, pero no podemos, olvidar, que, los militares, tienen, sus propias, reglas, de juego, tienen, sus propias, leyes, sus propias, cortes, aquí, por lo menos, y no sé, si se está haciendo, de la medida, correcta, aquí, por lo menos, es, su propia, disciplina, en cuanto a, violaciones, disciplinarias, propias, que de hecho, en el código penal, quieren, restablecer, la corte, el derecho militar, que es lo que tú comentas, que es que ellos van a tener, como, un sistema de justicia aparte, porque todavía, aquí, no es así, quieren, implementar, antes, si, era así, en algún momento, quieren implementarlo nuevo, hay algunos que están, pujando, y motivando, para que en el código de ahora, se contemple, el derecho militar, o la, que tenga su corte, inclusive, los militares, tienen sus propias cárceles, ok, esto, es un mundo, es un mundo aparte, eh, porque mira, es bastante, delicado, tú ves, como un general activo, eh, van llevándolo, de brazos, y esposado, dos rasos, eh, o dos cabos, esto realmente, es algo, que, eh, puede traer, consecuencias, puede traer, consecuencias, al gobierno de turno, imagínate, tu militar activo, que el que lo esté sujetando, llevándolo, esposado, sea un cabo, o un raso, como ha pasado, eh, en estos casos, de corrupción, son cosas, que hay que profundizarlas, y estudiarlas, eh, tal vez, no le han puesto, mucha atención a esto, pero esto es algo, bastante delicado, bueno, tal vez, entonces, le ponemos civiles, que lo exposen, que sean civiles, los que lo exposen. Sí, realmente, eso es algo que hay que, investigar mejor, y, y ver como la justicia, se va a manejar, con relación a esto. Eh, Nico, ya, ha llegado el final, de nuestro programa de hoy, eh, vamos a despedirnos, y está en tus manos. Bueno, que decirle, más que, gracias por la sintonía, e invitarle, para el próximo programa, con Omar Wright, ingeniero en aeronáutica, y Nico Medici, tu consultor experto, así que, hasta la próxima, energía y sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!